Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Un saludo a la audiencia de inmediato al reporte internacional. Europa, donde por primera vez en 10 semanas ha vuelto a subir el contagio de coronavirus, puede vivir una nueva ola de COVID-19 en otoño si no se mantienen las medidas sanitarias y las precauciones individuales, así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Cuatro vacunas contra el COVID-19 son las autorizadas hasta ahora por la Agencia Europea de Medicamento. Son Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca y Johnson & Johnson, que protegen contra todas las variantes de coronavirus que circulan en la Unión Europea. Israel registra más de 300 casos diarios de coronavirus por primera vez desde abril. Las líneas aéreas aseguran que el riesgo de contagio por COVID a bordo de un avión son mínimas. España ocupa el séptimo lugar entre los países europeos por tasa de contagios COVID por cada 100.000 habitantes, una clasificación encabezada por el Reino Unido. Vamos con Irlander Hernández y lo que es noticia en América. Gracias Jenny. Más de 230 personas muertas por ola de calor en Estados Unidos y Canadá que alcanzan hasta los 50 grados centígrados. En California y Oregon hay incendios que ya han devastado más de 5.000 hectáreas. Analistas indican que el domo de calor producido este año no se ha visto antes. Detienen a la youtuber mexicana Jocelyn Hoffman, conocida como Judd Stapp, por difundir el material pornográfico de una violación a una menor. Ainara Suárez denunció que la youtuber difundió un video en 2018 donde se evidencia que un grupo de cuatro hombres la agreden sexualmente durante una fiesta cuando tenía 17 años. En Argentina despidieron a una profesora que negó muertes por COVID-19. Es una enfermedad que no existe, explicaba convencida Rosa Emperatriz Razuri, una profesora de la Escuela Secundaria Industrial Número 7 de las Eras, ubicada en la provincia de Santa Cruz. Para el enlace radial informativo desde Santiago de Chile, Irlander, Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!